y ahora ovm radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones porque escucharán palabra música testimonios entrevistas y mucho más y mucho más este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día sean todos bienvenidos a este tu programa compartiendo la visión y ahora queda con ustedes la conductora de este programa bienvenidos a compartiendo la visión aquí con ustedes y leen enríquez que alegría recibirlos en esta tarde del martes y ya saben todos los martes a las 8 de la noche pueden sintonizar por ovm radio puntocom tu emisora en línea favorita también nos pueden ver por el canal nuevo de youtube ahí todos los martes estaremos pues colocando los programas nuevos que han de venir este es nuestro primer programa de compartiendo la visión así que estoy muy contenta y muy agradecida de tenerlos ahí viéndonos y escuchándonos en la tarde de hoy martes pronto tendremos nuestro propio app pero mientras nos pueden accesar gratis mente por no vex y tune in así que ya saben todos los martes a las ocho de la noche tenemos un encuentro muy especial con nuestro padre celestial y estaremos hablando de tópicos muy importantes también tendremos visita tendremos ministro de la alabanza de la adoración ministro de la palabra tendremos también muchos testimonios poderosos que le darán gloria a dios y nos probarán la existencia de dios padre dios hijo y dios espíritu santo porque todo se trata de lo que dice dios y de eso vamos a estar hablando como trayendo diferentes tópicos y vamos a ver qué nos dice la escritura que es lo que dios nos expresa y nos quiere dejar saber a través de la escritura pues por hoy ser en nuestro primer programa el tópico primordial y principal para mi vida espero sea para la suya es el tópico de la oración imagínate un mundo sin dios cuando hablo de un mundo hablo de tu vida imagínate qué sería de nuestras vidas no estamos muy lejos de esa realidad si nuestra oración no sería parte de nuestras vidas es la única forma de saber que dios existe porque y ley me diría tú o me preguntará algunos de ustedes que me escuchan y que me están viendo me dirían algunos de ustedes yo lo puedo ver a mi alrededor puedo ver las maravillas de este planeta tierra y yo te respondería de esta forma está bien sí claro podemos ver que son preciosas y bellas la creación tan perfecta tan grande tiene que haber sido creado por un ser supremo con tanta inteligencia y poder hoy te exhorto a que lo conozca no tan solo por sus obras sino a través de una relación así verás y entenderás que todo a tu alrededor será mucho más notable y comprensible lo apreciaríamos mucho más porque al conocer el autor y creador personalmente del cual todo fue creado y establecido que impresionante incalculable la mente el desarrollo y conocimiento del peso de conocer íntimamente a ese ser inteligente y poderoso que es nuestro dios habrá un lugar de intimidad del cual la biblia nos muestra vamos a ver aquí podemos ver en la palabra marcos 135 al 36 y levantándose muy de mañana siendo un muy oscuro salió y fue a un lugar desierto y allí oraba aquí la palabra nos muestra que si hay un lugar que si hay un lugar que podemos entrar para estar en completa intimidad con nuestro padre celestial y como hago énfasis en levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto ese lugar ese lugar es el lugar de intimidad que puede ser cualquier lugar que usted y yo piense que estemos solos que no haya ruido que no haya nada alrededor que nos ocupe nuestra atención porque nuestra atención debe ser sumergida en el espíritu con dios que dios es espíritu y la persona del espíritu santo la única forma de conocerlo es a través de la oración es a través de la conversación de la palabra de dios 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 nos habla y nos habla a través de su bendita palabra sabe que hay siete manifestaciones del espíritu de dios bueno quiero brevemente decirte que para nosotros alcanzar la plenitud de dios es a través de la comunión que produce una relación saludable que nos llevará a la plenitud de una relación diaria y constante con el creador del universo y el dador de la vida aquí apocalipsis 5 6 nos dice y vamos a la palabra de dios y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de juda la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y el 6 nos dice y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos que quiere decir gobierno cuernos quiere decir gobierno y siete ojos los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra tenía siete manifestaciones del espíritu y vamos a hablar un poquito más de esto nos dice el espíritu santo nos muestra que el poder del espíritu santo estuvo en jesucristo mientras él caminaba la tierra jesucristo tenía siete manifestaciones del espíritu santo estando en la tierra que son el espíritu de dios el espíritu de sabiduría el espíritu de inteligencia el espíritu de consejo el espíritu de poder y el espíritu de temor de dios son las mismas para todos nosotros también pero no todos nosotros obtenemos estas manifestaciones por eso es importante la oración que produce la relación con dios donde se desarrolla las posibilidades de estas manifestaciones en nuestras vidas cada vez más durante nuestra relación y peregrinaje en el planeta tierra con dios depende de la situación en cual dios nos encuentra así dios se manifiesta en cada uno de nosotros en la palabra nos muestra que él recorre toda la tierra buscando en quien depositar las manifestaciones de la revelación del espíritu es el fruto de la forma en que nos bendice él busca personas que tengan un corazón recto delante de él es el busca personas que como tú y yo que nos complace estar en comunión constante con él sean todos bendecidos por el padre el hijo y el espíritu santo es muy importante la oración es a donde nosotros podemos a través de nuestro espíritu comunicarnos y establecer una relación con la persona del espíritu santo que conoce el corazón de dios y a través del espíritu santo nosotros también conoceremos el pensamiento lo que dios quiere para nosotros para cada situación que enfrentamos o que vivimos ahora seguimos con bienestar único y su conductora claudia muñoz compartiendo la visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud este es tu segmento bienestar único con claudia muñoz hola cómo están este es su segmento bienestar único quería invitarlos hoy día a que pudiéramos compartir un poquito de lo que de lo que yo sé y de lo que voy a dejarles saber en este en este segmento y quiero invitarlos porque lo que quiero hoy día tratar es porque nos enfermamos creo que una creo que es una pregunta que muchos de nosotros a lo mejor no en la curiosidad de seres humanos que tenemos no la hemos hecho y como dice mi programa bienestar único quiero dejarles claro a todos ustedes que son únicos por lo tanto nuestras necesidades desde que somos bebés hasta que somos adultos ancianos son diferentes por eso tenemos que vernos como lo que somos personas únicas y preciosas como nos dice dios yo creo que compartir hoy día la razón fundamental de la raíz de muchas de las de las enfermedades que nosotros tenemos y aunque a ustedes les parezca curioso como a mí me pareció es que básicamente están en nuestra mente allí es donde esa torre de control que tenemos nos ayuda a mover o a manejar nuestras emociones pero estas emociones muchas veces son la causa de una enfermedad aunque ustedes no lo crean pero es así hay médicos y gente con la que yo estoy trabajando que me ha dado la la información para que la pueda compartir con ustedes es tan interesante como pensar que desde que nacemos cuando nuestras madres nos están gestando de que si nuestras madres están angustiadas está preocupada o pasa una rabia o pasa un mal momento o pasa mucha alegría todo eso todas esas emociones nosotros las vamos sintiendo incluso el rechazo y eso provoca en nosotros una condición en nuestras glándulas en nuestro sistema en todos los órganos que se están gestando que está pasando por eso es tan importante la alimentación es tan importante que cada cada vez que nosotros estamos viviendo etapas de nuestras vidas nosotros como adultos podamos cuidar y tener conciencia de lo que es un niño y de las necesidades que tiene un niño yo creo que con toda la información que estamos pudiendo accesar en esta época es muy importante que nosotros podamos usar y bien usar la información que estamos recibiendo y por eso yo quise compartir con ustedes hoy esto de porque nos enfermamos porque aunque como les decía ustedes no lo crean desde pequeñito nuestras emociones nos van dando condiciones físicas cuando usted tiene rechazo desde pequeño es muy probable que sea muy depresivo o que sea una persona que cae muchas veces las tristezas es importante que usted mismo se revise porque cada persona es única y es importante que nos veamos así porque de nuestras vidas que son tan únicas dependen también otras vidas y dependen también las cosas que nosotros hagamos para nosotros mismos el ejemplo que vamos a dejar a los más pequeños así también podemos ayudar a nuestros jóvenes a que tomen conciencia y así no hagan decisiones que ustedes saben después son muy drásticas o muy difíciles de poder retroceder es importante que la salud algo tan como lo vemos muchas veces que siempre que hablamos de salud mucha gente piensa que es ir al hospital pero no la salud es algo más es algo que usted necesita tener en cuenta porque porque usted va a darle de comer a su familia porque usted va a compartir situaciones con su familia eso también es salud las emociones como le decía y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestro cuerpo como le decía glándulas órganos células todo eso se ve afectado por nuestras palabras por nuestros hechos y por nuestras mani nuestros hábitos y eso es lo importante aprender buenos hábitos yo creo que cada uno tiene un desafío en la vida y es bueno tomarlo algo tan importante como lo que es la salud y este desafío yo los quiero invitar a que conmigo cada programa puedan estar viendo lo importante que es comer bien hacer ejercicio tomar bastante agua y mantener una armonía en su hogar yo quiero decirles que en el próximo segmento que tengamos juntos yo les voy a traer detalladamente cada una de las cosas que va provocando en la persona que usted se vaya enfermando el sistema nervioso es un sistema que es dinámico es espectacular yo quiero que usted se vaya viendo a sí mismo como dios este maravilloso creador que tenemos nos ha hecho y nos ha hecho de la manera en que nosotros nos nos descubramos nos entendamos a nosotros mismos y veamos las necesidades que tenemos es muy importante que usted pueda a través de este programa entender lo único y precioso que es esa es mi intención ese es el deseo de mi corazón para que usted pueda cuidar a su hogar sobre todo en la mujer una mujer es uno de los seres más especiales que yo creo que dios hizo sin desmerecer por supuesto al varón pero nosotros las mujeres tenemos una labor indispensable en la vida de nuestros esposos o de nuestros hermanos y de nuestros hijos toda la información que hoy que yo les voy a traer quiero que la tomen y la puedan practicar que la puedan llevar a su vida cotidiana como les decía es muy importante la nutrición el tomar agua y el ejercicio el ejercicio a veces muchas personas dicen no tengo que salir al gimnasio tengo que salir a correr tengo no el ejercicio usted lo puede hacer simplemente quedarse paradito en un lugar y levantar sus piernas y hacer que el corazón comience a tener un movimiento más rápido ese fue el ejercicio lo importante fue que su corazón se oxigenó un poco más y eso le llevó sangre a muchas partes del cuerpo que usted sin saber lo que está haciendo es desintoxicando su cuerpo cosas así detalles tan pequeños que nosotros no lo sabemos muchas veces o los pasamos por alto o no les damos la importancia que necesitan pero por eso mismo yo quiero invitarlos cada día que estemos juntos a las 8 de la noche los martes a escuchar un poquito más de lo que usted necesita que es algo simple es algo que no necesita ser tan rebuscado o con nombres de tecnología sino que es algo que Dios quiere que usted aprenda porque usted es una persona única y necesita saber lo que le puede hacer que cambie su vida porque para eso estamos para dar vida este fue tu segmento bienestar único con claudia muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión bueno pues el programa ha llegado a su conclusión pero no antes quiero conocerles quiero que se comuniquen con nosotros a través de facebook en compartiendo la visión también a través de facebook en ovm radio puntocom también tienen acceso en twitter instagram y pinterest hasta la próxima dios me los bendiga este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de y leen enrique les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de triple w punto ovm radio puntocom les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión